Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Mirad qué desastre ¿Qué os parece? Esto es un desastre, esto es vergonzoso, ¿eh? Bueno, vamos a trabajar un poco Bueno, ese es mi aseo que tengo aquí junto Las vigas las hizo mi chico, ¿eh? O sea, eran vigas de... de... yo lo diré, de cemento Vigas Las vigas de siempre, como yo digo Y las hizo mi chico Y este es mi aseo personal Solo para mí, con mis chismes Y mis cosicas ¿Qué necesito? Pues para la pintura y todo eso Bueno, me puso una puerta corredera aquí Ya la habéis visto en otros vídeos Y... ¿Qué os quería comentar? Que fijaros qué desastre Zapatos para guardar todas las botas La maleta que mi hermano ha estado de fin de semana Es la primera vez que se ha ido al campamento Y bueno, parece que le ha ido bien Y fijaros Esto lo tengo así ya una semana, ¿eh? Increíble Que luego decimos ¡Ay, qué bien! Una zona de trabajo Una zona de trabajo Sí, pero a veces Con la comunidad que tiene la zona de trabajo Fijaros el lío Esto es vergonzoso, ¿eh? Tengo por aquí Esto que lo he comprado Esto es todo a un euro, ¿eh? Unos portarretratos Que compré también a un euro Bueno, un desastre Lienzos que tengo en encargo De unos cuadros Los últimos trabajos por ahí Sin poner en su sitio Un desastre, chicas Un desastre Mirad qué mariposas compré el otro día A un euro veinte Son tridimensionales No sé si lo vais a apreciar Sí, ¿verdad? Las cogí en el chino Un desastre, chicas Qué desastre Mirad aquí tengo una puesta En el espejo Y bueno Tengo que ordenar A ver Solamente ordenar Pero Pero me apetece Echarlas con vosotras Así que vamos a hacer Tipo videoblog, ¿eh? Y ya luego recogeré esto Además voy a hacer unas manualidades Y vamos a utilizar esto Así que Necesito también todo esto Para las manualidades Vamos a charlar un rato Y luego ya recojo Bueno, chicas Que hoy tengo pocas ganas de trabajar Tengo más ganas de charlar La verdad es que me he levantado Desayunado Hoy he grabado un poco Un video del dormitorio Ya ha terminado Os voy a subir dos videos A diferentes canales Aquí os subiré uno Pero realmente el video Del cabezal y eso Será en el canal de Rubi Mazarrón Para las que estén interesadas En el cabezal de la cama y eso Vamos a ver Como veis Tengo un desastre Que para qué, ¿eh? No me gusta nada, nada, nada Pero bueno La semana pasada No pude subir a Guardilla No me encontraba así Muy católica Y ya le digo Fui comprando unas cosas A todo el que subiera Decía Súbelo para arriba Déjalo allí Déjalo allí Dejalo allí Que está todo lleno Bueno A ver Que estaba viendo La revista de Mercadona La nueva La nueva La nueva La de primavera Y estaba viendo No me he comprado nada, ¿eh? Tampoco tengo mucho interés La verdad Y compras por comprar Es tontería Pero mirad El jumbo este en verde El de sombra Yo he estado usando Este invierno El mismo en gris Y es genial Maravilloso Fantástico Me encanta Que por cierto Cuando vaya Si hay otro gris Me lo voy a traer Me lo voy a traer Porque igual se me termina Me gusta mucho Y estos son productos Que igual luego ya no los sacan Y prefiero tener uno de más Para el año que viene Porque me gusta muchísimo Te hace la sombra O tu rayica Te lo difuminas con el dedo Y queda genial De verdad Pues eso Que os quería comentar Varias cosas Esa una de ellas Y de aquí Yo creo que nada más Pues todo bien Normal como siempre ¿No? Esta es la nueva Ya os digo Que no he comprado nada Esto varias veces En Mercadona Lo he visto Las novedades Pero no No he cogido nada Si os tengo que comentar Que A ver Compré Estos ambientadores El de Lima El de Colonia Y el de Tiernos Recuerdos Realmente No huelen nada Yo los tengo en las habitaciones El de Colonia Lo tengo en mi habitación Porque es azul Porque es azul Por nada Decoración azul Este es lila Lo tengo en la habitación De mi hija Y el de Lima Verde En la habitación De mi hijo Son unos cuencos Unos botes Transparentes Están muy bien Están muy bien La verdad Son transparentes Llevan bolicas de sal Como gelatinosa No sé los colores que había Yo me traje Esos tres El verde El lila Y el azul No sé si había más colores La verdad Hace un calor hoy Horrible Bueno Pues eso Que no huelen nada Son más Decorativos Que otra cosa Me costaron Un euro Cincuenta Cada uno Ahora se me da tiempo Como tengo que bajar abajo A coger una Una cosita Os subo Que lo veáis Vamos a ver Otra cosa Que os quería comentar El caso es que Estos son de los botes De destapar los botes Y huelen bien Si los tengo por aquí Por el olor Pero es que luego Entra a la habitación Y realmente no huelen No huelen la habitación Cuando entran En fin Otra cosa chicas Tengo una boda Tengo una boda Y la tengo Falta un mes No Casi dos meses No me he comprado nada Nada de nada Pero es que tampoco veo Nada que me guste A ver El otro día vi En una tienda De aquí De mi pueblo Un vestido Que me encantó Chulísimo Chulísimo De la muerte Como dicen La gente joven Me gustó mucho Es así tipo Belver Como le dicen De esos que van Ajustadicos Y luego las faldas Así más eso En cortica La tela Era lo que no me Chocaba mucho Era una tela Elástica Pero muy gruesa Y no 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 me gustaba mucho Y por aquí Llevaba como un cuello Todo de pedrería Precioso Lo que más me encantó Fue el precio 30 euros Me encantó Y era un azulón Que creo que tenía unas fotos Pero creo que las borré Sí Creo que las borré Me he hecho una foto Cuando me las probé Pero las borré Chicas Si no os lo he enseñado Porque está chulísimo Bueno El caso Que estuve la semana pasada En el chino Y aquí hay un chino Que es muy muy Es muy grande Tiene mucha ropa Y todo eso Pues Alucinando me quedé Estaba el mismo vestido No Lo borré Creo Sí Qué rabia Porque era muy muy bonito Bueno Pues fijaros Si me gustó El vestido Que valía 30 euros La tienda Precio buenísimo Para tenerlo en una boutique Y me gustó mucho Se veía un vestido así Muy arregladico Un vestido luego Muy ponible Porque yo sinceramente Veo una tontería Gastarte 100 o 100 euros Para un vestido Que luego no te lo vas a poner Nunca más Pues por lo menos Aprovechar un vestido Para las noches de verano Y eso Que puedas aprovecharlo Digo yo No sé Igual es que yo Mi chino Es diferente ¿Sabes? Yo es que Es verdad Soy muy rara Esas cosas son muy raras No entiendo yo a la gente Que se gasta un dineral En un vestido Para ponérselo una hora Y más gente Porque cuando tienes Dinero de sobra Dices tú Bueno Si puede Hace bien ¿No? Pero más gente Que va con lo justo Y se gasta en un dineral Y no lo entiendo Yo esas cosas No las entiendo La verdad Bueno Con lo que estaba contando Liena Es que Que me voy al chino Ah Me voy a dar una vuelta Por el chino Por la ropa Y todo eso Iba con mi hija Cuando me encuentro El vestido ¡Oh! Digo Madre mía El vestido Chulísimo Era en negro En color negro Estaba Eh Todo eso Collar de pedrería Guapísimo 19 euros Negue de 19 euros Y en la tienda 30 Bueno la tienda Son las dos tiendas Pero bueno Una son los chinos Que se supone Que tienen fama Y la otra En la boutique Que no voy a decir El nombre Por supuesto Que se supone Que es ropa mejor Y todo eso ¿No? Ya me ha pasado Varias veces Menos más Que no me lo compré Porque si me lo compro 30 euros Que ya es barato ¿Eh? Ya es barato Porque mira luego Para todas las noches De verano Para salir a tomarte Un helado Un mojito Un desastre Chicas Y luego lo ve A los dos o tres días A 19 euros El mismo Me dio una rabia Y digo Menos más que no me lo compro Porque si me lo llevo a comprar Lo llevo a la tienda Lo cambio Lo siento mucho Lo siento mucho Pero el mismo vestido Que si te pones Te aprieta Te aprieta un poco Lo tienen A doble del precio Así que Pero Porque no me gustó negro Negro no me gusta Para el verano No sé por qué Bueno ni para el ano Ni para el invierno El color negro No me gusta nada Si lo ponen En otro color El fusia Me gusta mucho El fusia Me encanta Para el verano Color muy positivo Con fuerza Un color Quizás aquí estoy yo Porque el rojo Es muy fuerte El rojo Para ir de rojo Hay que estar muy fuerte Pero el fusia Un color Dulce Pero Atrevío Me encanta a mí el fusia Me gusta mucho Lo veo un color Que te da como fuerza Que te sientes bien Así que Así estamos Que no me gusta nada Que la boda Se nos echa encima Que no me quiero Gastar dinero No 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 Es que no Es que con 100 euros Me tengo que apañar De todo 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 Zapatos Bolso Vestido Todo Peluquería Todo Me tengo que apañar Porque si Porque luego Entre unas cosas y otras Y bueno Porque mi suegra Me dio dinero Para que le comprara A los críos Ellos ya se han comprado Mi crío Estuvimos el otro día En Murcia Que comimos con él Y Y se compró Luego estuvimos en Zara Y se compró La verdad Muy guapo Muy guapo Bueno Es que es mi hijo Que voy a decir ¿No? Y mi nena Pues igual Se compró Primero se compró Unos cachotacones Unos cachos Ahora algunos Se reirán por el cacho Pero es que Exagerado Enfusia No me acuerdo De dónde eran Si de Breca O Blanco O Zara No es que No me acuerdo De dónde eran Si fueron en Zara O no sé dónde fue Que tenía muchas ganas Esos tacones Que se ve que La había visto por internet Y que quería esos tacones Se compró los tacones Y los pendientes Y el vestido Se lo compró Una semana después Pero bueno Ella tenía claro Que quería esos tacones Y ya está Y el vestido Pues normal Sencillo Muy gracioso Pero bueno Las chicas jóvenes Sabéis que Con los tipazos Que tienen Con cualquier cosa Que se pongan Hacen ojo Así que Y yo pues ya os digo Estoy dando vueltas Estoy mirando Por todos lados A la misma tienda Ya he pasado Como 20 veces Digo Por si traen algo nuevo Algo así Yo qué sé Pero es que no No Es que me da un dolor Cuando veo el precio Me da un dolor Digo Pero bueno Cómo está la gente Y otra cosa Tú vas a una boda Tú no tienes que ser La protagonista Si hombre Nos gusta ir bien Y guapas Pero La protagonista Es la novia Y no hay que quitarle El protagonismo A la novia Por supuesto Así que No sé No sé Lo que voy a hacer Chicas Estoy un poco Hecha un lío No sé Si ponerme vestido No sé Si ponerme Un mono Me encanta Bueno Sabéis que yo soy Amante de los monos No sé lo que hacer No sé lo que hacer Porque veo cosas Que si me gustan Otras No me gustan Otras me encantan Pero veo los precios Porque hace poco Vi un vestido Que me enamoró Estaba en el escaparate puesto Ya lo vendieron Desde luego Porque duró en el escaparate Un día Era de palabra de honor Así con Fondo de flores En tonos azules Su fajín Y su falda Así de vuelo corto Me encantó Yo tengo de esos vestidos Tengo muchísimos De verano Porque en verano Si me pongo vestido En invierno Voy a abrigar Vamos Hasta con candado Pero en verano Si uso más vestidos Corticos Y todo eso El corto y largo Me encanta Chicas Pero estaba el precio Puesto que se veía Desde el escaparate Y yo Digo Voy a entrar a preguntar Lo que vale Porque es que me lleva De cabeza el vestido Y marcaba 150 euros Y se veía un vestido Veraniego Muy ponible Que es lo que a mí me gusta Que sí Vale Que va a una comunión Va a una boda Un bautizo Lo que sea Pero luego Te lo puedes poner Te lo puedes aprovechar Digo Madre mía 150 euros Oh ¿Por cuánto te sale la fiesta? 150 150 Más zapatos Porque claro Los zapatos de otro año Los tienes rozados Tienes que comprarte zapatos Más zapatos Más bolsos Más Si es comunión Te tienes que comprar Unas medias Porque todavía Vamos blanqueando Como yo digo Total ¿Por cuánto te sale la fiesta? Más luego El sobrecico que des Madre mía Pues La verdad es que Una Madre Una casa normal No puede Comprarse esas cosas Por mucho que te enamores Ahora solo falta Que vaya a la boda Y vea el vestido puesto Ay Me muero Que bonito Es que era muy muy bonito Y me gustó mucho por eso Porque luego Te lo puedes poner de día De tarde De noche Un vestido súper ponible Entonces por un lado Si veo bien Esos 150 euros Porque lo puedes aprovechar Muchísimo en verano Por otro lado Pues os he hecho 150 euros Y más Una que no trabaja Que están en el armario del pan Pues fijaros Vosotros a ver A ver Qué apaño hacemos Pero no sé Así que Pues nada Seguiremos dando vueltas Y si no Mira lo que te digo Es que me da un poco igual La verdad Ya os digo Que la que tiene aquí Guapa es la novia Y yo Pues no sé Me apañaré con cualquier cosa O si veo algo Que me llene Y esté muy bien Bien de precio Pues desde luego No me lo pienso Y si no Pues ya me apañaré Con lo que tenga Porque vamos Ropa en los armarios Hay de sobra No es algo Que me preocupe a mí mucho No soy yo De las que van en competencia Ay Mi vestido es mejor Me favorece más O me ha costado 200 euros 300 Y soy la más chulísima Como que no A mí Sinceramente Incluso me da un poco de pena Algunas me vais a juzgar Lo sé Pero me da un poco de pena Lo siento Pasa como una vez trabajando Decía una Que era andaluza De Cádiz Maribel Me encantaba Esa chiquilla Y decía Ay, qué pena A una de las encargadas Decía Qué pena Todo el año trabajando Matándose Para ir a una cena Y comprarse un vestido De 500 euros Qué pena Todo el año Encerrada trabajando Para eso Y en el fondo Es verdad Que hay gente Que Yo qué sé No sé Pero bueno Disfrutan su dinero A su manera ¿No? En fin Habrá opinión De todas las clases Algunas me juzgaréis bien Otras mal Pero vamos Que me da igual No hay algo Que me preocupa Hay otras cosas Más importantes Para preocuparse Y bueno Ya hemos charlao Un rato Esto Así va a ser Como tipo Videoblog Rápido Bueno Rápido Llevamos 17 minutos Así que ya veremos Y nada Chicas Que os dejo Que voy a recoger Esto Porque me estoy poniendo Nerviosa De ver tantísimos Chismes Puesto por aquí Voy a ordenar Y voy a ponerme A trabajar Porque Tenemos que hacer Vídeos de manualidades Para el otro canal Y nada Que nos vemos En el siguiente ¿Vale? Adiós Vídeos de manualidades